Ahora sí queremos agradecerles especialmente a la gente de Parpal. Son referentes en esta cuestión y agradecerles por engancharse con nosotros, por aceptar la propuesta de participar de nuestra casa, porque nos permite enseñar a ellos, aprender a nosotros y prevenir todo en una misma cosa, lo cual no es poco. Así que vamos a escuchar. Hay algunos consejitos que está bueno tener en cuenta y a veces cosas que uno no sabe, por ejemplo el tema de los triples, que por ahí hacemos todo medio mal. Vamos a escuchar y a aprender juntos. Muchas gracias Juan Pablo por brindarnos este espacio en el programa Nuestra Casa para aprovechar y brindar consejos útiles sobre seguridad en el hogar. Ante todo tenemos que empezar por el tema de la prevención. Antes de pasar a la mitigación, que es actuar ante un siniestro, un principio de incendio o algún accidente. Las cosas que tenemos que tener en cuenta, a la ama de casa, a los papás, a los hijos, es que tenemos mucho cuidado con el riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico genera un 80% de los incendios de acuerdo a las estadísticas. Por lo tanto, debemos tener en cuenta muchos recaudos. Empezando por no solo de cargar los circuitos, comprar artefactos normalizados, no utilizar triples, no utilizar adaptadores, esos de 3 a 2, porque están prohibidos. Se comercializan, pero no están aprobados por ninguna norma. ¿A qué conlleva esto? Que la comunidad o la sociedad los utilice, desconociendo este tema y lleve a un principio de incendio. Otra cosa a tener en cuenta en la casa es el tema del sartén. Los aceites cuando arden o se dejan encendidos o que nos olvidamos, a 300 grados se autoinflaman, se prenden fuego solo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto para que no produzca un incendio grave. Si esto sucede, debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos sofocarlo. Tanto colocándole una tapa al sartén, un trapo húmedo, colocándolo suavemente por la circunferencia del sartén, o si no, aplicando un extintor. El extintor, que más adelante le vamos a decir cuál es el que deben tener en el hogar, para en caso de principio de incendio. Tengan en cuenta esto. Lo primordial es la prevención. Es nuestra mejor arma. Debemos evitar que las cosas pasen y poder minimizar el riesgo de que nos suceda algo. En este caso, un principio de incendio que puede ser mortal. Muy en cuenta. Más adelante, le vamos a mostrar las clases de extintores que usted debe tener en el hogar, que debe tener en su automóvil, o que debe tener en un local comercial. Muchas gracias. ¿Sabía usted esto del aceite a 300 grados? Ya sea, usted nunca se olvidó de la sartén en el fuego. Jamás. Hay que tener cuidado. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegamos. Ojalá que hayamos aprendido, que hayamos podido transmitir alguna idea. Y si podemos prevenir algo, bueno, muchísimo mejor. Llega el doctor Lucas Andreoli, hablando de prevenir y de cuidarnos. Vamos a quedarnos con él y nuevamente con Adriana. Nosotros nos despedimos. No se olviden del concurso. Están entrando muchas fotos. Queremos muchísimas más a través de nuestra página web. Buena semana para todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Como cada domingo a esta hora aquí por Canal 13, tenés otra visión. Con los consejos, con los tratamientos de distintos temas que tienen que ver con oftalmología, el doctor Lucas Andreoli lo desarrollará desde SIOA, Centro Integral Oftalmológico Andreoli. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. La idea que tenemos para los próximos micros es tratar un tema que es un tema muy importante en oftalmología y básicamente un tema que más está avanzando en nuestra especialidad, que es el tema de retina. La retina, o sea, la retina es básicamente el fondo de nuestro ojo. El fondo de nuestro ojo tiene tres grandes capas, una de ellas la retina, que su vez tiene 11 capas. Es muy compleja. La forma en que interactúan esas 11 capas todavía no se conoce en algunos puntos, pero se avanza muchísimo sobre eso. Pero tiene una particularidad. Toda la patología que ocurre en esas capas es realmente devastadora muchas veces para los ojos. Pero tenemos una suerte en este momento que es que los avances en oftalmología se están enfocando en ese sector del ojo. O sea, en los últimos dos o tres años están ocurriendo cambios importantísimos en todo lo que es tratamiento médico y quirúrgico de la retina y sus anexos y sus cercanías. Entonces, la idea es en estos próximos tres micros contarles temas sobre la retina. Habíamos pensado en dividirlos en tres partes. Una parte es incorporación de drogas en la retina, que es uno de los problemas que ahora les voy a contar, que teníamos habitualmente y que ahora se está resolviendo favorablemente. Y las otras dos partes sobre patologías específicas, elegimos dos que son las más importantes, más comunes, más frecuentes para nosotros los oftalmólogos y que siempre son graves, que son las retinopatías diabéticas quirúrgicas y los desprendimientos de retina y sus variantes. Entonces, en el segundo y tercer micro sobre retina le vamos a mostrar algunas cirugías técnicas quirúrgicas muy nuevas que se están implementando este año y del año pasado. Empezaron a incorporarse a nuestra especialidad. Y en este primer micro le voy a contar algunas cosas sobre cómo tratamos, cuál es la tendencia de los nuevos tratamientos con drogas, con medicamentos, en esa capa, en la retina. Bueno, entonces vamos a comenzar con este primer micro. Y les podemos decir que, para comenzar, que uno de los grandes desafíos es cómo hacemos para que las drogas lleguen a esa parte, a la parte posterior del ojo. Es muy difícil, el ojo tiene poca absorción. La forma de penetración de las drogas requiere de una serie de interacciones con el tejido que van a penetrar y a nivel del ojo eso es muy dificultoso. Entonces, siempre fue un gran desafío cómo hacer eso realmente, para la patología de retina, de fondo de ojo, que es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, hace poco tiempo surgió la posibilidad de inyectar por medio de unas micro agujitas con drogas directamente dentro del globo ocular, con las seguridades del caso, tratando de no tocar tejidos vecinos, con algunas complicaciones. Pero bueno, resultó una forma espectacular de llegar con drogas directamente al fondo de ojo, cosa que nunca se había podido lograr. En forma intramuscular, en forma oral, por vía oral, o incluso tópica, por gotas, las drogas llegan muy poco a la retina. Entonces, hacerlo en forma local, por medio de inyecciones intraoculares, fue un enorme avance. Este avance tiene tres años en el mundo, es algo muy nuevo. Lo bueno es que podríamos llegar directamente al lugar de la patología, inyectar la droga que correspondía en ese lugar, con muy poco efecto secundario a nivel sistémico, porque a nivel general, desde el ojo, tampoco se daban efectos secundarios. Pero así como era muy difícil llegar adentro del ojo, era muy difícil para la droga salir fuera del ojo una vez que estaba inyectada. Entonces, el gran avance que se dio es la introducción, primero, de drogas inyectables, como les decía, y ahora, la introducción de pequeños dispositivos que liberan esas drogas en forma, de acuerdo a las necesidades del ojo, de la patología. O sea, la forma inyectable, lo malo que tenía o que tiene, lo que practicamos porque es de uso muy frecuente, es que de alguna manera hay que hacerlo frecuentemente, en algunos pacientes incluso hasta mensualmente, y que tiene algún tipo de comorbilidad, o sea, puede haber algún tipo de efecto secundario sobre eso. Hay que hacerlo en quirófano, bajo todas las medidas de asepsia, etc. Entonces, se está buscando la forma de que ese tipo de drogas lleguen al interior del globo ocular, pero que podamos hacerlo muy de vez en cuando. Entonces, se logró que unos dispositivos biodegradables liberen esas drogas en forma muy prolija y durante un tiempo prolongado, que es lo que están viendo ahora en este momento. Ahora ya surgió el primer dispositivo para la dexametasona, que es un corticoide, y próximamente van a salir los dispositivos para drogas mucho más importantes, como son las drogas que utilizamos para las maculopatías. Les vamos a seguir contando sobre eso en próximos minutos. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Andrioli. Nos encontramos con ustedes el próximo domingo para tener buena calidad de visión, para tener otra visión en oftalmología, aquí por Canal 13, cada domingo.